Bueno, y con estas festividades el tema pólvora pues nos vuelve a preocupar. La ministra de salud, Carolina Corcho, por ejemplo, presentó la campaña contra el uso de este material en Colombia. ¿Cuál es la idea que tiene desde el ministerio, José? Jonathan, con esta iniciativa el gobierno nacional invita a la ciudadanía a no vender pólvora a niños, niñas y menores de edad. Según las autoridades, estarán muy atentos con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para evitar el uso ilegal de esta. Se lanzó este jueves la campaña El Cambio es sin Pólvora, con el fin de reducir el número de quemados y celebrar con responsabilidad. Es importante llamar la atención que no se debe vender pólvora a niños, niñas ni menores de edad. Y en eso estaremos muy atentos con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. La iniciativa nace debido al alto número de afectados en el año pasado. Según la información, el 25 de diciembre de 2021 se registraron 110 personas afectadas por pólvora. El 31 de diciembre hubo 156 quemados y el 1 de enero de este año se notificaron 270. Bogotá ha dado un ejemplo a lo largo de los años frente a otras ciudades del país. Yo creo que nosotros tenemos aquí un civismo alrededor de evitar en todo caso la quema de pólvora. A generar el cambio desde las familias, los hogares, la ciudadanía. Hacer un llamado a la responsabilidad con el cuidado de la vida de niños, niñas y adultos. Del total de víctimas en todo el país durante las celebraciones, que fueron 1.174 reportados, 810 fueron adultos. 353 de ellos estaban bajo efectos del alcohol. 364 eran menores de 18 años. Y de este grupo, 35 registraron además consumo de vidas embriagantes. Si esta se hace eventualmente, se haga por manos profesionales, se haga por el tipo de empresas que hacen esto y nunca por la población en general y en ningún caso por un menor de edad. En cuanto a lesionados por el uso inadecuado de pólvora, el 90,5% resultaron quemados. El 64% tuvieron laceraciones en el cuerpo. El 11% tuvo que ser amputado. El 6,6% registraron daños en los ojos. Y el 2,2% tuvo problemas auditivos. No, 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 eso no puede volver a pasar. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Salud reveló, esas cifras del 2021, ¿no? 1.152 lesionados con quemaduras por pólvora. Además del reporte de niños de menores de edad heridos que se incrementó en un 32,9%. Paula, al día de hoy, ¿cuántos quemados tenemos? Jonathan, buenas noches. A la fecha se registran 9 casos. Además, el 71,7% se lesionaron mientras manipulaban pólvora. El 20% de los lesionados son observadores. A continuación les contamos algunas recomendaciones si usted llega a sufrir algún tipo de quemadura con pólvora. La tradición de algunas familias para celebrar Navidad es comprar pólvora para acompañar las festividades. Las fechas con mayor número de quemados en la capital son el 25 de diciembre, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Lo más importante es avisar. No aplicar ninguna sustancia como aceite, como vaselina en el aire de la quemadura. Y lo que podemos hacer mientras llegamos al sitio del centro de salud es aplicar agua fría. Según el Instituto Nacional de Salud, los artefactos más peligrosos que se usan durante las festividades son los totes con 27,9%, voladores con 25,8%, cohetes 9,7%, volcanes 6%, luces de bengala 3,1% y fuegos pirotécnicos con 2,9%. Inicialmente lo que se debe hacer es retirar a la persona de la zona de combustión, quitar toda la ropa que tenga en el momento, cubrir la herida con un apósito, idealmente con una casa que sea estéril y dirigirnos al centro de salud más cercano. De acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se brindó asistencia y asesoría a 152 familias y se realizó 38 reportes de amonestación a madres, padres y cuidadores. Idealmente que este tipo de quemaduras no se traten en casa, no seguir las recomendaciones de nuestros familiares, las recomendaciones de nuestros ancestros, ya que definitivamente esto produce que se infecte la herida y podría pues agravar el problema. Según los expertos, si usted sufre alguna quemadura, recuerde que no debe aplicar ningún ungüento, crema o aceite sobre la herida, debe acercarse al centro asistencial más cercano y recibir atención médica.